Buen día, a continuación les explicaré cómo configurar su usuario de Moodle. En la página principal, diríjase a la parte superior derecha, en donde sale su nombre e imagen de usuario. Debe hacer clic sobre su nombre y se desplegará un menú. Seleccione la opción perfil. Aparecerá toda la información relacionada con su usuario. En detalles del usuario deberá seleccionar la opción editar perfil. En la información general podrá configurar el nombre de usuario, la contraseña, el nombre, apellido, dirección de correo, la ciudad, el país, la zona horaria y podrá agregar una breve descripción de su perfil. En la imagen del usuario puede agregar o modificar su imagen de usuario y puede agregar una descripción de esta imagen. Puede agregar nombres adicionales, su lista de intereses y unos datos opcionales. Finalmente selecciona la opción actualizar la información personal y ya habrá terminado de configurar su perfil de usuario y módulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!